Amigos de Noticias de hoy, tengan muy buenas tardes y un excelente 28 de agosto. En este video hablaremos sobre dos noticias. Primero es que las autoridades rusas confirmaron que Yevgeny Prigozhin, el que era líder del grupo Wagner, murió en el accidente aéreo de la semana pasada. O sea, lo que todo el mundo ya sabía, después de prácticamente una semana lo confirman. Aunque siguen negando cualquier posible involucración de Vladimir Putin en el hecho. Y para finalizar, Rusia imputa a un ex trabajador del consulado de Estados Unidos en Vladivostok por recopilar datos sobre la guerra. El ciudadano es un ruso, Rusia está acusando a un mismo ruso, entonces Estados Unidos no puede hacer nada para ayudarlo. Y supuestamente lo acusan como espionaje, que estaba recopilando información para pasar a Estados Unidos. Si quieren apoyarlo no se olviden comentar, suscribirse y dejar su me gusta. Sin más demoras, comenzamos. Autoridades rusas confirmaron que Yevgeny Prigozhin murió en el accidente aéreo de la semana pasada. No sé con certeza qué pasó, pero no me sorprende. No hay mucho que suceda en Rusia que Putin no esté detrás, dijo el presidente estadounidense Joe Biden. El comité de investigación ruso informó este domingo que había finalizado los exámenes genéticos de las personas que murieron en el accidente aéreo que se produjo el miércoles al noroeste de Moscú, identificándolos a todos, incluyendo a Yevgeny Prigozhin, máxima figura del grupo Wagner, una organización militar privada rusa. En el marco de la investigación del accidente aéreo en la región de Tavar, se han completado los exámenes genéticos moleculares. Según sus resultados, se han establecido las identidades de las 10 víctimas. Las estadounidenses corresponden a la lista que figura en el manifiesto de vuelo, expresó el comité en un comunicado consignado por la agencia oficial rusa TASS. La autoridad de aviación civil rusa había informado inmediatamente después del accidente que Prigozhin y algunos de sus principales lugartenientes, como Dmitry Utkin, estaban en la lista de pasajeros del vuelo privado que tenía previsto cubrir el recorrido entre las dos principales ciudades rusas, Moscú y San Petersburgo. El anuncio sobre la muerte de líderes del grupo Wagner generó todo tipo de especulaciones sobre el destino de Prigozhin. Se sabía que el empresario tenía dobles de cuerpo y usaba múltiples pasaportes y disfraces mientras viajaba. En dos ocasiones ya había existido falsos informes sobre su muerte, el último de ellos después de un accidente aéreo en la República Democrática del Congo en el 2019. El diario inglés The Guardian informó que el viernes el Ministerio de Defensa del Reino Unido había expresado en un comunicado que si bien se sabía que Prigozhin de 62 años guardaba medidas de seguridad excepcionales, era muy probable que estuviera entre los muertos. El comunicado metido este domingo por las autoridades rusas no proporcionó ningún detalle sobre lo que pudo haber causado el accidente que se produjo dos meses después del breve motín de Prigozhin en el que las tropas de Wagner capturaron un cuartel general de defensa en la ciudad de Rostov y marcharon hacia Moscú. Funcionarios estadounidenses y de otros países occidentales expresaron que el avión probablemente fue derribado por una explosión intencional, lo que provocó que se estrellara. Obviamente, los sospechosos se centraron rápidamente en el presidente ruso Vladimir Putin y funcionarios estadounidenses y occidentales dijeron que era muy probable que él fuera el autor intelectual del incidente, ya que la revuelta armada de Prigozhin había sido el desafío más serio para el líder ruso en sus 23 años en el Kremlin. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo después del accidente en un breve contacto con los medios, no sé con certeza qué pasó, pero no me sorprende, no hay mucho que suceda en Rusia sin que Putin esté detrás. Desde el Kremlin se negó enfáticamente cualquier implicancia... Desde el Kremlin se negó enfáticamente cualquier implicancia en la muerte de Prigozhin y se calificaron las evaluaciones de los servicios de inteligencia occidentales sobre la posible participación de Putin como una mentira absoluta. Prigozhin y su grupo, que se calcula que tiene alrededor de 20.000 combatientes, tuvieron una participación clave en la guerra en Ucrania, particularmente en la región del Donbass, destacándose por su rol en la toma de la ciudad de Bahmut, en la que fue la batalla más larga del conflicto bélico en curso. Putin actuó con rapidez para intentar sacarle rédito a la muerte de Prigozhin y emitió un decreto que exige que Wagner y todos los demás combatientes que son parte de compañías militares privadas hagan un juramento de lealtad a Rusia. Según dijo a la agencia Associated Press, Abbas Galiyamov, un analista político y ex redactor de discursos oficiales de Putin, aunque el Kremlin haya llegado a un acuerdo con Prigozhin para poner fin a la revuelta armada, permitiéndole salir libre sin cargos en su contra, Putin no quedó para nada conforme con la situación en la que se había visto desafiado como nunca. El motín mostró a todos la debilidad de Putin, agregó Galiyamov, y afirmó que esa rebelión dejó muy mal parado a Putin porque era una invitación abierta. Comenzamos ahora la siguiente noticia. Rusia imputa a un ex trabajador del consulado de Estados Unidos en Vladivostok por recopilar datos sobre la guerra. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia, la FSB, ha presentado cargos este lunes contra Robert Shonov, un ciudadano ruso y antiguo empleado del consulado de Estados Unidos en la ciudad de Vladivostok, en el este de Rusia, por recopilar datos sobre la guerra en Ucrania. El Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa detuvo las actividades ilegales de un informante de la Embajada de Estados Unidos en Moscú. Un ex empleado del consulado de Estados Unidos en Vladivostok ha indicado el servicio de inteligencia ruso en un comunicado en el que ha explicado que Shonov ha sido acusado de violar el artículo 2751 del Código Penal. El FSB ha señalado que desde septiembre del 2022 hasta el momento de su detención, Shonov, a cambio de una recompensa material, llevó a cabo tareas propias de empleados del Departamento Político de la Embajada de Estados Unidos en Moscú para recopilar información sobre el progreso de la Operación Militar Especial, así como de las actividades de oposición ejercidas desde la población de cara a las próximas elecciones presidenciales. Washington condenó a mediados de mayo el arresto de Shonov, sosteniendo que las acusaciones contra él eran totalmente infundadas, y denunció entonces que Rusia estaba aplicando leyes cada vez más represivas contra sus propios ciudadanos. El Departamento de Estado estadounidense confirmó que Shonov fue despedido siguiendo las órdenes de las autoridades rusas, que obligaba a la misión diplomática estadounidense a despedir a todo el personal local. Más tarde fue contratado por una empresa que presta servicios a la Embajada de Estados Unidos en Moscú en estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes en Rusia. El portavoz adjunto del departamento, Vedant Patel, explicó entonces en una rueda de prensa que el Kremlin no notificó a la administración de Joe Biden del arresto de Shonov porque es un ciudadano ruso, por lo que precisó que por esta razón las autoridades estadounidenses no tienen la capacidad de visitarlo o ponerse en contacto con él. La violación del artículo 2751 implica penas de entre 3 y 8 años de prisión y una fianza adicional de un millón de rublos. Eso es todo por ahora, no olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.